Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre el abono. Vamos a repasar qué tipos de abono existen, cuándo hay que abonar nuestras plantas, por qué tenemos que abonar siempre las plantas, cuándo hay que hacerlo y cómo debe hacerse. Antes de entrar en harina a los detalles del vídeo, dejarme que os recuerde dos cosas. La primera es que tengo Instagram y que es Info Jardinería. Podéis buscarme y en mi Instagram encontraréis información sobre mis plantas, publico muchos consejos y trucos para el cuidado de las plantas y me encantaría que estuviéramos en contacto por este medio porque así me podéis también enviar fotos de vuestras plantitas, hacerme dudas y la verdad es que mantengo contacto con muchos de vosotros por Instagram y me encantaría tener contacto con más. Así que no dudéis en seguirme por esta red social. Y la segunda cosa que quería compartiros es que tengo un blog que es InfoJardinería.es. Supongo que la mayoría conoceréis el blog porque soléis llegar a los vídeos a través de él. Entonces, bueno, simplemente informaros de que está ahí el blog, que hay mucha información sobre cuidados de plantas y podéis ir a la página, buscar vuestra planta y leer las fichas completas de cuidados por si queréis más información. De hecho, la idea de realizar este vídeo sobre el abono de las plantas ha venido por el blog porque cuando leéis información sobre los cuidados de las plantas que está colgada, me preguntáis mucho que por qué hay que abonar, cada cuánto hay que abonar, qué hace el abono a las plantas. Es una pregunta muy recurrente. Entonces, bueno, he creído que era buena idea grabar un vídeo rápido contándoos en qué consiste el abono, ¿no? Muy para principiantes y para la gente que se está iniciando en el mundo de las plantas. Al final, las plantas lo que hacen es alimentarse de luz, de agua y de los nutrientes que tiene la tierra. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos una planta en una maceta está siempre con la misma tierra. Y digamos, por ponerlo de alguna forma sencilla, que la tierra está cargada de nutrientes, ¿no? De vitaminas que la planta necesita para seguir creciendo. ¿Qué ocurre? Que como tenemos la planta en la misma maceta durante muchos años, esos nutrientes se agotan y la planta no encuentra esas vitaminas que necesita para seguir creciendo con vigor y con fuerza. Es por eso que es importante abonar con asiduidad a nuestras plantas, por lo menos en los meses de verano, unos mesecitos, para que tenga toda esta carga de nutrientes y pueda seguir creciendo. Si tienes una planta que parece que está, digamos, como en stand-by, paralizada, que no crece, que no echa nuevas hojas, uno de los motivos por los que no las echa puede ser por falta de abono, porque no está recibiendo todos los nutrientes que necesita para seguir creciendo. Entonces es importante siempre que cuando tengamos una planta, elijamos muy bien la tierra a la que le vamos a plantar, por supuesto, y luego también que carguemos de nutrientes esa tierra. Los nutrientes principales que hay en la tierra son nitrógeno, fósforo y potasio, que sirven o que lo que consiguen es hacer que las raíces crezcan con más fuerza, fomentan la floración y también lo que hacen es facilitar la reproducción de la planta. Cada planta, evidentemente, tiene unas necesidades y necesita más niveles de potasio o de fósforo o de nitrógeno, ¿no? Entonces la clave está en tratar de conseguir abonos específicos para la planta que tenemos. Por ejemplo, existen abonos especiales para las orquídeas, existen abonos especiales para las plantas con flor, hay otros que son solo para plantas verdes y hay algunos abonos o fertilizantes que son para cactus y suculentas, otros para bonsais. Es decir, cuando queráis abonar vuestra planta, tenéis que tratar de conseguir el abono que más se asemeje a las características que tiene, porque de esta forma vamos a conseguir dar en la clave y ofrecerle a la planta los nutrientes que necesita para seguir creciendo. Entonces, hablando de los tipos de abonos, que muchas veces os lo he dicho, y voy a empezar enseñándoles el que más me gusta y que siempre tenéis dudas y me decís, ¿pero qué abono es ese? En los post del blog siempre os recomiendo utilizar abonos en barrita, y cuando digo en barrita me refiero a este tipo de abonos. Estos abonos, bueno, más que barrita, podríamos decir que es barita o clavo, también los hay como forma de clavo, que tienen como una lancita y luego clavos en la tierra. Estos abonos me gustan mucho porque son abonos que duran tres meses y se clavan en la tierra, entonces lo hundimos bien en la tierra, en vez de así recto, un poquito de forma perpendicular, para que cada vez que lo reguemos este abono vaya soltando, es como rugosillo, entonces lo que va soltando son nutrientes poco a poco y las raíces de la planta los van absorbiendo. Me gustan estos abonos en barrita porque los veo menos agresivos que otros y me parece que son más naturales y se asemejan más a la forma que tiene la planta de absorber nutrientes en la naturaleza, en la naturaleza no llega alguien con un abono líquido y se lo echa, sino que al final la planta coge esos nutrientes de pequeños bichitos que pueda haber en la tierra, de humus, entonces me parece que esto reproduce muy bien las condiciones naturales en las que la tierra adquiriría los abonos. Además, hay que tener en cuenta que estos abonos duran tres meses, es decir, los colocamos en la tierra y según vamos regando va soltando las vitaminas o los nutrientes para la planta, por lo que como os digo, duran mucho y le ofrece estos nutrientes de una forma muy natural, más lenta y más pausada, no de golpe, que a veces esto puede saturar las raíces. Entonces, siempre que podáis, os recomiendo que utilicéis este tipo de abonos, ya vengan en varita, ya vengan en bolas, es decir, todo lo que sea abono orgánico de este estilo, os lo recomiendo. Aparte de este, como veis es para plantas verdes, también, y es el más extendido, la verdad, existen fertilizantes líquidos que se juntan con el agua de riego. Este, por ejemplo, es especial para cactus y suculentas. Estos fertilizantes lo que haces es cuando vas a regar, echas una pequeña cantidad de producto y riegas la planta con ella. ¿Por qué os digo que me gusta al menos y, bueno, no lo suelo recomendar los fertilizantes líquidos? Porque, como os digo, es una forma más agresiva de aportar los nutrientes a la planta, es decir, tú tienes la planta y lleva un tiempo sin poder absorber vitaminas o nutrientes de la tierra, porque no las hay, y de repente le estás echando un fertilizante líquido a las raíces para que lo absorba todo de golpe. Me parece que es bastante más efectivo el método de la varita, que va soltando poco a poco los nutrientes y no de golpe como hace este tipo de fertilizante. También, si compras este tipo de fertilizante, varios consejos. Como os digo, es el más extendido porque suelen ser económicos, entonces, bueno, pues solemos tirar a comprar este tipo de fertilizantes. Mi consejo es que siempre echéis menos cantidad de la que indica el fabricante. No me ha pasado ni una ni dos, sino que me ha pasado tres veces que ha abrasado raíces de plantas por pasarme con el fertilizante. Es decir, he regado la planta con el fertilizante siendo escrupulosa y echando exactamente la cantidad que me dice el producto, la etiqueta que te viene por detrás que te dice cuánto tienes que echar, pues he sido rigurosa echándolo. Y ha habido plantas que a las dos semanas de echar el fertilizante se me han secado. Y esto es porque si nos pasamos con la cantidad de fósforo, de nitrógeno o de potasio, lo que vamos a generar es que las raíces se quemen y, bueno, pues que al final la planta termine por secarse. Por lo que es importante que seamos cuidadosos con las cantidades que vamos a echar. Y siempre recomiendo echar un poquito menos de lo que se recomienda o de lo que aconsejan en el envase del producto. Y luego también tened cuidado y si dicen que, por ejemplo, en este caso con el que hay que diluir medio tapón en dos litros de agua, no se os ocurra decir, bueno, pues he hecho un poquitín en un vaso de agua y luego no. No, ser bastante estrictos con esto, coger una botella de dos litros, diluir menos cantidad, lo agitáis muy bien y luego podéis aprovechar para regar varias plantas, que no tiene que ser para regar solo una. Y luego os voy a enseñar otro tipo de abono, que es este abono que es foliar, que es un abono para orquídeas. De este abono ya hablé en otro vídeo, en el que os hablaba, bueno, os dejaré el vídeo por aquí, en el que os explicaba cómo fomentar o estimular la floración de las orquídeas. Y la verdad es que seguí varios consejos para conseguirlo, pero también utilice este abono, que es buen abono o fertilizante, que lo que se hace es de spray y se echa sobre las hojas y también estimula la floración. No sé si todo ha tenido que ser por el abono o si se debe a otros motivos, como que la orquídea estaba a mi gusto en la ubicación donde la había puesto, pero lo cierto es que la orquídea floreció en septiembre y ahora estamos en enero, a finales de enero o febrero, y me está volviendo a florecer. De hecho, en Instagram he colgado varias fotos de cómo va el proceso de mi orquídea. Entonces, totalmente recomendado también que a las orquídeas y a cualquier tipo de planta les abonéis y busquéis el abono adecuado para ellas. No vale uno para todas, sino que hay que buscar cuál es el abono que le puede ir mejor a nuestras plantas. Y luego también, si identificáis cosas particulares, como por ejemplo, tengo una azalea y hace dos años que no me florece, pues quizá esa azalea, más que un fertilizante para plantas verdes que le podría servir, lo que necesitará será un fertilizante o un abono para estimular la floración o para plantas con flor. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir el producto para acertar. Y luego, por último, es otra pregunta que me hacéis mucho, ¿cuándo hay que abonar? El abonado, generalmente, lo que tiene sentido es hacerlo en la época, empezar a abonar un poquito antes de que llegue la primavera y abonar durante primavera y verano. ¿Por qué? Pues porque primavera y verano es la época en la que los días son más largos, hay más horas de luz, las temperaturas son más cálidas y en estas épocas, generalmente, sobre todo en primavera, las plantas empiezan a desarrollarse, a crecer, a echar hojas, a echar flores. Entonces es el momento perfecto para que les recarguemos de nutrientes y de vitaminas y sigan creciendo. Hay gente que me pregunta si no se puede abonar durante el otoño o durante el invierno. A ver, por poder se puede, porque de hecho, bueno, las plantas que tengo en casa, durante el invierno también están creciendo, siguen desarrollándose. Digamos que no se paraliza su crecimiento, porque al final, cuando las tenemos en el interior de casa y les estamos dando calor y también les estamos sometiendo a luz artificial, pues lo que estamos consiguiendo es que la planta siga desarrollándose. Ahora no es como si tienes una planta en la terraza, que se puede detener el crecimiento por el frío. Al tenerlas dentro de casa, las plantas quizá no a la velocidad que lo harían en primavera, pero también siguen desarrollándose. Entonces sí podéis abonarlas en invierno o en otoño. Lo aconsejable es dejarlas descansar, no se les puede abonar siempre. Entonces yo os recomiendo que les abonéis tres meses al año, que puede ser en primavera, verano y en otoño, por ejemplo. Y en invierno las dejamos descansar un poco de abono para no saturar las raíces. Eso sería lo ideal. En caso de que queráis abonarlas durante todo el año, que también es lícito y se puede hacer, existen abonos especiales a base de algas para el invierno. Es decir, que no las va a aportar un exceso de vitaminas ni les va a abrazar las raíces, porque es un abono especial muy ligero que les va a ayudar simplemente a coger fuerzas para florecer luego o para seguir creciendo después en la primavera y en el verano. Y esto es todo lo que os tengo que contar del abono. Creo que no me he dejado nada. Os he explicado cuándo tenéis que abonar, qué tipos de abono existen y por qué es necesario que abonemos a las plantas de interior. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!